En las últimas 24 horas del día fueron detenidas 49 personas por cometer algún delito o falta administrativa, de los cuales cabe destacar que fueron 18 los detenidos por alterar el orden e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, 9 por drogarse con algún tipo de estupefaciente, 18 por agresiones oficiales e impedir realizar sus funciones, 2 por violencia familiar, 1 por hacer sus necesidades fisiológicas, 1 por conducir en segundo grado de ebriedad. Por las faltas antes mencionadas, todas estas personas fueron turnadas ante el juzgado administrativo para que sean sancionadas de acuerdo a la falta cometida.